No solamente me robaron ideas para hacerle la campaña a Scioli y para venderle también a Macri sino que encima se jactan de haberme ofrecido luego de que se notó que hicieron eso a ver si me vendía cuando al mismo tiempo otros sectores políticos también tomaban ideas mías no me van a decir ahora que estoy mintiendo no se creen ni ustedes que les vayan a creer después de todo lo que se vio evidenciando que digo la verdad cosa que tampoco les importa